Una buena noticia que el presidente se dio por aludido y dio referencias al respecto en esta oportunidad. La inflación de julio fue un 7,4% fueron los datos del INDEC. En cuanto dijo que el dato surge del INDEC, de los precios del consumidor, que dio a conocer a la tarde de este jueves el instituto, y va en línea de lo que han anticipado las analistas en la plaza financiera, y refleja el salto de los precios que se puso a la salida de Martín Guzmán, nuestro ministro de Economía. También dieron implementos de cuáles fueron por ahí los alimentos, o qué fue en lo que más tuvimos aumento, que fue en este caso los restaurantes y hoteles un 9,8%, en lo textil un 8,5%, y en los bienes y servicios un 8,1%. Otros rubros que venían marcando los incrementos desde el inicio del año registraron su gran muy alta, que fue el principal la salud, la educación, alimentos y comunicación. Dice nuestro presidente Alberto Fernández, manifestó la preocupación por el aumento de precios, y que están haciendo los refuerzos que correspondan para resolver el problema inflacionario, y convocando a todos y a todos los involucrados a que ayuden a resolver este problema. La principal preocupación, como siempre, del gobierno, que podamos disminuir un poco los precios, ¿no? Ojalá, ojalá que con esta nueva administración en la cartera económica por parte de Sergio Massa, esto pueda disminuir. Le conviene a todos, por supuesto, que a Massa le vaya bien, nos conviene para que Argentina le vaya bien también, y que a nuestros bolsillos, por supuesto, tengan un poco más de alivio. A ver, la inflación compone de varios puntos, de todos modos, hablabas de hoteles, de gastronomía, de diferentes cuestiones, que a veces, a menudo, uno no utiliza todos los días, entonces uno no ve reflejado, que se yo, cuando va al súper, ¿sí? Exactamente. Pero está esta de la inflación silenciosa, que él, por las dudas, le aumenta el precio, ¿no? Claro, sí, o viste que por ahí te vas y haces la misma compra todos los meses, porque más o menos uno ocupa lo mismo en su casa, y es un pequeñito lo que va aumentando, pero uno se va dando cuenta de decir, epa, gasté un poquitito más. Es verdad. Y así, el hormiga es el peor, digamos. Tal cual. El gasto hormiga que vas haciendo es el peor. Pero bueno, ojalá que todo cambio genera una esperanza, y ojalá que nuestro gobierno sea para bien y todo. Tal cual. Tenemos esa pequeña esperanza de que algo cambie y mejore. ¡Gracias!